No te puedes ir del Puerto de la Libertad sin comer minutos, si no, no ha venido a comer nada. No ha venido a comer nada. Está bien fluyente de personas, trabajando turistas. Y así esperamos que sí. Ah, sí, está bien solicitada la minuta por la calor que está más limpia. Ahorita para los bolos solo piden de limón con ayuaste. Esa es la más pedida. Es la que es la más pedida ahorita y la disfruta más que todo. Esa levanta. Sí, esa levanta muerto. Poco a poco el turista está viniendo y le hacemos la invitación al turista nacional y extranjero que venga aquí al complejo del Puerto de la Libertad. Nosotros estamos tratando de tener las medidas de bioseguridad, el distanciamiento, toma de temperatura, uso de mascarilla, el lavado de manos constantemente, desinfección de mesas y utensilios que ocupan los clientes. Entonces estamos contribuyendo a empezar de nuevo la economía para nosotros porque ha sido muy afectado y también cuidando la salud de los que nos visitan. Nos gusta siempre salir el primer día del año para comenzar, digamos, con fuerzas renovadas. Acuérdense cuánto estrés hemos vivido este año pasado. Así es que no cae mal una salida en familia para renovar fuerzas, para empezar. La época de la gente que ha venido, pero no como otras veces, ¿verdad? Pero por lo mismo de lo sucedido, ¿verdad? Muy diferente, demasiado diferente. No ha sido como otros años atrás, ¿verdad? Que ha sido mejor el fluido de gente. Y sí, ha bajado mucho en nuestros ingresos económicos que hemos tenido, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vamos a hacer el reparto que le llevamos nosotros. Hagamos el reparto acá, pues, y ya salimos con unos 10, 8 dólares, 15, lo más. Y claro, nosotros tenemos, cada uno, nosotros tenemos nuestros hogares. Bueno, lo que nosotros esperamos para los días venideros, los meses venideros, que primero Dios tiene que pasar este miedo de esta pandemia y mucha gente tiene que acudir a nuestras playas, hermosas playas, como lo es el Cuco, el Majahual, el Puerto de la Libertad.